Pues resulta que tengo que disimular y hacer como que soy la otra, para que no me pillen y la verdad es que cuesta un poquito, que esta es un poco bruta, bueno mucho y además habla raro y dice cosas como que chungo, que chungo y o sea como que no, que eso hace daño en mis dulces oídos, que fuerte, que fuerte y que ya lo veo al Peter, que este ha visto lo que se venía encima y se ha alargado con viento fresco, encima que le he tenido que aguantar ahora va y me deja sola. Así que me he ido a ver a Henry, que como siempre está en su taxi sin hacer nada, bueno así se distrae un rato y me ayuda aunque no quiera, que le digo que tiene que conseguir un barco, pues él va y lo hace, si es que le tengo dominado. De todas formas, mientras el Henry busca yo voy y me resuelvo un caso, que se me da muy bien, así como convencer a los niños, y es que esta gente no sabe hacer nada, que lo tengo que hacer yo todo, si es que no piensan que el cerebro se les ha quedado atrofiado con tanta maquinita, mira que el Charlie darme regaliz para comer, a este si que le voy a dar yo pal pelo. Y luego, cuando he terminado con el azucarero ese, y con el niño de las narices que quiere ser del FBI que por su culpa Broil me ha dicho que sabe que yo sé que si soy yo, Ah es que líos, pero como es bueno, pues no le ha importado y me he ido con Henry y su yate, y le he dejado alucinando con eso de que soy de otro universo y me he tirado al agua, o sea no, que después de tanto esfuerzo cruzando por ese agua asquerosa que seguro que me he pillado algo, van y me atrapan, es que me tienen manía que fuerte, que fuerte, menos mal que antes he cruzado y he podido dejarle un recadito a Peter con la señora de la limpieza, que menudo susto se ha llevado, espero que se lo haya dado antes de que le diese un jamacuc.